Sala 12, comedor siglo XIX. Este juego de comedor de origen alemán de estilo barroco del siglo XIX perteneció a la familia Lozada, última dueña de la residencia hasta 1969. En contraste con la sensibilidad inmobiliaria que se observa en otras salas, este comedor se destaca por su espíritu solemne. El sólido aparador de roblo posee artísticas tallas que han dado cariatides sirven de apoyo al coronamiento del mueble. En su parte central se observa un pequeño armario para guardar la cristalería y más abajo dos bandejas deslizantes de madera o trinchantes utilizados para trazar la comida y luego se servían en la mesa. Las puertas laterales tienen en su interior un delicado trabajo de banistería. Estarán se realizadas con pequeñas láminas de madera de colores naturales que alzan y embellecen esta plaga. Los espejes biselados incorporados al mueble dan el recurso utilizado para iluminar el ambiente. Una importante mesa central con patas torneadas reúnen, reunían las numerosas familias de la casa. Costumbre muy generalizada era la de retirar o cambiar el mantel antes de servir el postre, especialmente en las comidas de etiqueta. Sobre el gran aparador dos bandejas con motivos chinescos que eran la severidad e imponente mueble. Una mesita auxiliar con trinchantes, sillas y sillones tapizados complementan el sobre mobiliario. Esta sala se caracteriza por el hallazgo de un escudo pintado sobre una de las paredes de la habitación. Fue encontrado en 1972 a realizar tareas de investigación y restauración bajo ocho capas de pintura. De simbología amazónica se supone que fue realizado en el siglo XIX. En esa época las luchas por la emancipación y guerras civiles dividieron al país. En 1830 cuando Manuel Solares era propietario de la estancia de Altagracia se realizaron reuniones que dieron como resultado la firma del pacto de Altagracia. Este documento histórico es un acuerdo de paz, amistad, alianza ofensiva y defensivo y libre comercio que fue firmado el 16 de julio de 1830 siendo gobernador de la provincia general José María Paz.